Veamos juntas una traducción de una carta de Robert E. Brown extraordinaria, dirigida a Arvid Reuterdal. Luego hagamos un análisis de las partes más reveladoras. Carta del 8 barra 1 barra 1926. Mi querido hermano, Dr. Reuterdal, al recibir su carta del 27 de julio de 1926, y cuando me detengo por unos pocos momentos para responder, veo por la fecha de su carta anterior, el 10 de abril, que han pasado más de tres meses desde su recepción. Estoy horrorizado por esto, pero estoy seguro de que es consciente de que no ha habido, ni puede haber, ningún lapsus en mi devoción fraternal y mi lealtad hacia usted. Simplemente he estado trabajando bajo un tramo de profundo estrés emocional y mental, un estrés, sin embargo, que no tiene nada de patológico en él. Baste decir que ha sido un asunto de la más profunda importancia. En primer lugar, le devuelvo adjunto el papel marcado con una A, a petición suya. Todos estos trabajos lo leo con mucho interés, aunque con cierto pesar que se desarrolló de esa manera. Jamás, no se puede ver cómo podría haberse desarrollado de otra manera con hombres tan mezquinos con quienes tratar, son celosos, y tal vez envidiosos, ellos también sabían que si se le permitía exponer sus ideas con éxito, podría hacerlo. Y quizás, pondría en peligro su propia posición con los estudiantes. Su conferencia en Wisconsin fue, entonces, una especie de amenaza para la seguridad económica de algunos de estos profesores como loros. Eso fue todo. Bueno, estoy seguro de que disfrutó la pelea debe haber sido fundamentalmente entretenido a pesar de que Vox acionó para usted. Soy de la opinión, sin embargo, que no vale la pena discutir con tales hombres o involucrarse en tales controversias. El valor constructivo de todas esas controversias es relativamente pequeño, no vale la pena el esfuerzo. En segundo lugar, escribí a la Oficina de Investigación en Chicago que la Academia de las Naciones, estaba en proceso de organización, que la membresía se constituía por invitación, y que las autoridades sin duda harían público la Academia de las Naciones, el programa y otros asuntos diseñados para su publicación en el momento adecuado, no he sabido más de ellos. El cheque que he endosado en la parte posterior y lo estoy devolviendo adjunto, creo que puede enviarlo de forma segura sin dudarlo. En tercer lugar, he notado que se encuentra en medio de la promoción de una sociedad artística internacional y está a punto de publicar una revista. ¿Qué calidoscópicas son tus actividades? Personalmente, no he podido distinguir un punto de contacto. De hecho, he podido resolver el misterio del asunto que ha surgido en mi mente. Francamente, soy incapaz de determinar el verdadero objetivo. Es que las autoridades de la sociedad opinan que se amenaza con derrocar el concepto de deidad. ¿O puede ser que se teme que la sociedad acta recién organizada constituya una amenaza para la fe del devoto de la religión cristiana? ¿Está organizada la sociedad en defensa de una religión o de todas las religiones? ¿O está simplemente organizado en defensa de Dios y el concepto de Dios? Quizás, la sociedad está destinada a ser un órgano de defensa de las iglesias, complementando sus actividades y apuntalando sus posiciones. No impedirá la organización de esta sociedad su trabajo en relación con la Academia de las Naciones. En el caso de que la membresía de la misma sea absorbida por la Academia de las Naciones, si eso es posible, no atraerá a la Academia de Naciones a cuestiones religiosas controvertidas, arruinando así todas las perspectivas de la Academia. ¿La organización de esta sociedad implica en su propia mente el abandono de la Academia de Naciones como impracticable de realización? ¿No es un acto de abandono implícito? ¿Estas preguntas se hacen para que puedas vislumbrar el interior de mi mente con respecto al ITS? Estoy francamente desconcertado. Mi política personal consiste en evitar invariablemente toda controversia religiosa de cualquier tipo. Mi concepción de la Deidad es tan radicalmente diferente a la de tantas personas que debería desesperar de su reconciliación con mi concepción hasta que, al menos, hubieran tenido tiempo de evolucionar. Por un proceso de psicogénesis, las capacidad de tales creencias como yo sostengo, que mis creencias son tan recónditas pero que son avanzadas. Específicamente, no estoy comprometido con una sola marca de creencia ateísta. En otras palabras, ya no soy un adherente ortodoxo de ninguna de las religiones populares. Y, sin embargo, soy religiosa, profunda y profundamente. Uno de mis pensamientos es que el Dios que ha creado este universo múltiple es completamente capaz de cuidarse a sí mismo en cualquier emergencia. En breve, sin duda, el gran instructor del mundo comenzará su actividad avatarica de una forma u otra, me pregunto si no sería bueno esperar y ver qué va a decir en relación con su programa y voluntad para la vida espiritual del mundo. Me pregunto si eso no sería lo correcto pero ya basta de ese tema. Mi querido hermano, estoy seguro de que sabe que lo amo y lo honro en mi mente y corazón como el principal entre mis hermanos porque usted es uno de los hombres más importantes e invaluables en esta tierra en este momento, su valor a la tierra y al universo es tan grande y de tanto alcance en la actualidad que es incomprensible si lo supieras, sería increíble para ti mismo por un tiempo al menos no pienses que hablo en vano o con alguna ulterioridad de motivo. Me limito a decir lo que es verdad sin apartarme ni un ápice de la verdad total de lo que implica mi palabra. Me pregunto si aprecia el valor total de su trabajo, teísmo científico versus materialismo. Aquí hay una pista. Tómelo de Heloshani, el séptimo logos planetario, bajo cuyo gobierno el sistema solar y especialmente nuestra tierra está comenzando a funcionar, se llama el gran geómetro sistémico. Él está detrás de todas las formas geométricas y cálculos como causa eficiente. Nuestro propio logos planetario, representado por Sanat Kumara, quien es llamado el físico experimentador divino, está experimentando una marcada estimulación manásica mental de Heloshani, el séptimo logos. Por lo tanto, hay una unión de las energías del geometrista con las del físico, en el caso de estos dos logos planetarios en la actualidad, y continuará así durante muchos siglos. Las fórmulas gastadas en tu trabajo. ¿Qué hay de ellos? ¿Es posible que haya sido tocado por las energías iluminadoras de estos dos logos planetarios? ¿Puede ser así, que simplemente haya visualizado ciertos fragmentos de su contenido mental y se haya esforzado por precipitar un poco sobre el papel? Y en síntesis. Vigilante, ¿qué pasa con la noche? Ahora, hermano, te ruego que me perdones. Debe luchar por tu camino hacia la luz. Debes esforzarte por alcanzar esa realización que te esperan los planos sutiles de la vida y la existencia. Dirige tu mente hacia adentro hacia ese grupo de seres divinos que tienen tu destino bajo su custodia. Búscalos. Lucha con ellos, aunque invisible a tu ojo mortal, hasta que te hayan dado tu justo derecho de nacimiento porque sólo puede llegar a ti como resultado de tu ardiente búsqueda, debes tomar el reino por asalto. Entiende lo que quiero decir. Ahora, tú indispensable. Tú, el trascendente. Sé sabio como el dragón de la sabiduría y no permitas que las nubes del cielo te impidan tu máxima alegría de ser. Debo cerrárselo sí, con respecto al artículo de septiembre. No puedo imaginar lo que podría escribir para ti. Yo veré. En los próximos días, puedo determinar qué se puede hacer. Mientras tanto, deseo que me escriba para conocer sus reacciones. Amor y bendiciones para usted y para toda su familia. Estoy en la máxima devoción, vormano. Analicemos junto a las partes más reveladoras de dicha carta. 1. Mi querido hermano de R. Reuterdal. En todas sus comunicaciones RTV trata a Reuterdal como su amado hermano, de aquí se desprende el mito de que Reuterdal es un risi hermano cósmico de RTV. 2. Estoy horrorizado por esto, pero estoy seguro de que es consciente de que no ha habido, ni puede haber, ningún lapsus en mi devoción fraternal y mi lealtad hacia usted. Aquí RTV demuestra claramente lo que ha demostrado hacia Reuterdal, a lo largo de todas sus comunicaciones, una rendición completa hacia lo que percibe de Reuterdal. 3. Simplemente he estado trabajando bajo un tramo de profundo estrés emocional y mental, un estrés, sin embargo, que no tiene nada de patológico en él. La primera curiosidad es de cómo es posible que un dios cósmico como RTV tenga un profundo estrés emocional y mental, y más interesante aún es que aclara que no es patológico. Cuando uno investiga la vida de RTV claramente descubre sus patologías. 4. Escribí a la Oficina de Investigación en Chicago que la Academia de las Naciones, estaba en proceso de organización. RTV certifica lo que ha comentado en otras cartas sobre la sede de la Academia en Chicago, donde incluso tendrían un templo para el movimiento espiritual al que llama en otros documentos la Orden del Saptarchi. Luego demostraremos que RTV jamás hubiera creado la Sociedad Hermética para el Servicio Mundial si su Academia hubiera fructificado aunque a estas alturas creemos ya lo has percibido a lo largo de todos nuestros vídeos. 5. He notado que se encuentra en medio de la promoción de una sociedad teística internacional y está a punto de publicar una revista. Esto ya le demuestra a RTV, que Reuterdal se está desligando de la Orden del Saptarchi, creando su propio movimiento religioso. 6. ¿Qué calidoscópicas son tus actividades? Personalmente, no he podido distinguir un punto de contacto. RTV está desconcertado con esta información, que se supone debería saberlo ya que como Dios cósmico debería poseer presencia. 7. ¿No impedirá la organización de esta sociedad su trabajo en relación con la Academia de las Naciones? Esto es algo obvio y de mucha preocupación. 8. En el caso de que la membresía de la misma sea absorbida por la Academia de las Naciones, si eso es posible. Aquí claramente RTV es le está abriendo a Reuterdal la posibilidad de integrar dicho movimiento a la Academia. 9. ¿No atraerá a la Academia de las Naciones dicho movimiento, cuestiones religiosas controvertidas, arruinando así todas las perspectivas de la Academia? Aquí RTB da la clave de su rechazo hacia las religiones y como es definitivo que va en búsqueda de la tecnocracia de su parte el icono original. 10. ¿La organización de esta sociedad implica en su propia mente el abandono de la Academia de las Naciones, como impracticable de realización? ¿No es un acto de abandono implícito? 11. RTV sabe que el barco está comenzando a hundirse. 11. Estoy francamente desconcertado. 12. Específicamente, no estoy comprometido con una sola marca de creencia ateísta. En otras palabras, ya no soy un adherente ortodoxo de ninguna de las religiones populares. Esto es una de las mejores revelaciones sobre RTV. 12. De su puño y letra confirma, que no le interesa el Islam que tanto el jefe de la comarca, el HPS, ha creado otras mitos y leyendas y adulteraciones de textos a los largo de tres décadas. 13. Uno de mis pensamientos es que el Dios que ha creado este universo múltiple es completamente capaz de cuidarse a sí mismo en cualquier emergencia. ¿Significa que RTV está en contra de rezos o mantras o servicios y sacrificios hacia la divinidad antropomórfica? 14. En breve, sin duda, el gran instructor del mundo comenzará su actividad avatarica de una forma u otra, me pregunto si no sería bueno esperar y ver qué va a decir en relación con su programa y voluntad para la vida espiritual del mundo. 14. Me pregunto si eso no sería lo correcto. Aquí RTV hace la jugada típica que hace el jefe de la comarca, mantener la tensión de que Maitreya ya está a punto de venir. El jefe de la comarca dice desde hace 30 años que Maitreya, ya está llegando, ya llegó etc., para poder tener al miembro bajo su dominio. 15. Lo extraño es que RTV está intentando manipular a otro supuesto Dios cósmico con esa información, para que no se retire así de la Academia de las Naciones. 15. Mi querido hermano, estoy seguro de que sabe que lo amo y lo honro en mi mente y corazón como el principal entre mis hermanos, 16. Porque usted es uno de los hombres más importantes e invaluables en esta Tierra en este momento, su valor a la Tierra y al Universo es tan grande y de tanto alcance en la actualidad que es incomprensible. 16. RTV utiliza la técnica que tanto le funciona a Leadviater, el de elogiar a las personas y decirles cuán grandemente son espiritualmente, como si tuviera la evidencia cósmica para ello. 16. RTV hace esto mismo con la gente que usualmente conocía y le interesaba para algún propósito en específico. 16. Me pregunto si aprecia el valor total de su trabajo, teísmo científico versus materialismo. 17. Reuterdal enseña a Dios de forma científica, justamente lo que Marcus Garvey decía que los hombres blancos hacían y que luego RTV diría que fue el logo planetario quien lo indujo a él, a enseñar científicamente en su Gnosis. No sabemos dónde en dicha Gnosis, pero así dice la leyenda. 17. Dirige tu mente hacia adentro hacia ese grupo de seres divinos que tienen tu destino bajo su custodia. 18. Búscalos. Lucha con ellos, aunque invisible a tu ojo mortal, hasta que te hayan dado tu justo derecho de nacimiento porque sólo puede llegar a ti como resultado de tu ardiente búsqueda. 18. La misma técnica de nuevo de Lead Viater y del jefe de la comarca. No se supone que un hermano cósmico de RTV sabría todo eso. 18. Ahora, tu indispensable. Tú, el trascendente. Sé sabio como el dragón de la sabiduría y no permitas que las nubes del cielo te impidan tu máxima alegría de ser. De nuevo las técnicas del jefe de la comarca y de Lead Viater, que terminó siendo acusado por abusos sexuales y expulsado de la teosofía por el coronel Olcott. 19. Amor y bendiciones para usted y para toda su familia. Estoy en la máxima devoción, vormano.